¿Has pensado alguna vez dejarlo todo por seguir un sueño? ¿Dar un giro a tu vida y comenzar desde cero por seguir lo que te apasiona? Esto fue exactamente lo que hice en febrero de 2022, cuando renuncié a mi trabajo de 11 años como abogado en Contraloría General de la República y me fui de Santiago. Después de comprar un furgón que adapté con todo lo necesario para vivir a bordo y me fui a recorrer Chile sin fecha de retorno. Durante estos meses de viaje he recorrido nuestra tierra al detalle, especialmente ese Chile pequeño y rural, esos pueblitos poco turísticos y muchas veces olvidados donde he encontrado verdaderos tesoros. No solo me he sorprendido con la enorme belleza de sus montañas, mares, campos, lagos y ríos, sino también con la calidez y grandeza de su gente. He hecho nuevos amigos, tanto en persona como a través de redes sociales, que se han convertido en mi segunda familia y me han acompañado en partes importantes de esta travesía. Y puedo decir con convicción que hoy estoy viviendo mis sueños y que soy enormemente feliz. Esta es la vida que yo escogí. Esta es mi nueva realidad. Esto es... Despertar en Ruta. Si esta es tu primera vez aquí en mi canal viendo alguno de mis videos, te recomiendo partir por el episodio 1. Ese fue el inicio de esta larga aventura por Chile a bordo de mi motorhome, donde estoy ahora. Así que te recomiendo ir allá y ver todos esos episodios en orden, hasta el 60. Bienvenido y bienvenida. Y si ya llevas un tiempo viendo mis videos, ya conoces cuál es mi aventura, también te doy la bienvenida, un abrazo. Y te cuento que, como tú ya sabes, mi recorrido se detuvo por causa de las lluvias a fines de mayo en la región de Bíoío. Ya estoy casi a dos semanas de volver a la ruta. Así que continuamos con las aventuras. Pero mientras tanto, quiero contarte cuáles fueron mis cinco lugares favoritos en la región de O'Higgins. Así que eso es lo que vamos a recordar hoy. Hace bastante tiempo, seguidores de este canal me han preguntado cómo podemos aportar el viaje, cómo podemos ayudarte, ya que vemos en estos videos algo de valor, algo que nos entretiene, algo que nos gusta y queremos ayudar. He creado un sistema donde básicamente tú puedes apoyarme con litros de combustible. Mi vehículo usa diésel, más o menos está a mil pesos el litro por ahora. Y la verdad es que yo quiero que todos los aportes de los amigos se concentren sencillamente en eso, en permitirme llegar un poquito más lejos, un poquito más allá. Entonces he creado un link en Mercado Pago donde con un solo clic te va a arrojar una página donde tú mismo vas a seleccionar cuál es el monto que tú quieres aportar, lo que sea. Tú escribes literalmente el monto con lo que tú quieras. Y sea lo que sea, aunque sea un litro de combustible, me va a permitir continuar el viaje. Entonces con un solo link vas a poder hacer eso y seleccionar tu forma de pago, que puede ser tarjetas de crédito, tarjetas de débito, en definitiva todos los que permite Mercado Pago. Así que por ahora los aportes y las buenas intenciones se van a concentrar solo en eso, en permitirme llegar unos kilómetros más allá mediante estas donaciones de combustible. Sin más preámbulo te dejo entonces con los 5 mejores lugares para mí en la región de O'Higgins. Así que aquí vamos. La verdad es que siempre a mí me sigue tocando la fibra cada vez que veo esta parte de cómo partí con cuántas incertidumbres y dudas. Y también lo cortito del pelo, lo ordenadito que estaba. Bien, mi primer lugar favorito en este viaje por la región de O'Higgins es justamente este lugar, Rapel. Creo que la importancia que tuvo para mí es que al salir de la casa de mi madre en Quilpue, en Belloto 2000, este fue el primer lugar desconocido para mí, porque apenas yo salí de Quilpue, yo empecé a recorrer básicamente Quintay, luego de Mirasol, todo el litoral central, hasta llegar a Santo Domingo, todo eso yo ya lo conocía. Entonces la primera parte del viaje para mí fue una especie de entrenamiento. Y al llegar aquí, mira esos paisajes. Al llegar aquí fue primera vez que me topaba con un lugar que yo no conocía. Rapel, yo fui cuando chico y no recordaba absolutamente nada. Y llegar aquí fue una sensación de liberación, pero también con mucha adrenalina. Recuerdo haber tenido muchas expectativas y estar muy, muy contento. Además es súper interesante porque las tomas en Drone quedaron muy lindas. Y siempre recuerdo este lugar. Además la fecha en que anduve por acá, que era febrero del 2022. Mira el tiempo, mira el sol. Y qué rico entrenar. Era primera vez también que usaba mis mancuernas para poder entrenar. Y después de todo entrenamiento, un buen chapuzón al río. A ese río que estaba lleno, lleno de cisnes de cuello negro y de garzas. Entonces también era primera vez en este viaje que yo me despertaba con ese paisaje en las mañanas. Era bacán, bacán. Y la alimentación también, que cambió mucho. Durante este viaje he empezado a comer, por ejemplo, lentejas que antes casi no comía. Y también los perritos. Cómo me han acompañado durante este viaje. Entonces aquí en Rapel confluyeron un montón de elementos que serían como un presagio de lo que venía más adelante. Y empezaba a aprender a hacer cosas nuevas. Una de las primeras cosas que me tocó hacer en este viaje fue lavar ropa. Yo tenía hartas ganas de ya empezar a hacer esto para aprender cómo hacerlo. Lavar y luego secar. Lo que decía adelante, las tomas con drone, también las empecé a entender, a planificar. Las empecé a acoplar más con mi viaje justamente aquí en Rapel. Entonces esta era la primera vez que usaba esta herramienta, el drone, como una imagen de presentación de mi viaje. Y estoy súper contento por tener esta herramienta que ya me ha fallado un par de veces dentro de este viaje, como tú ya lo sabes. Pero bueno, son percances, todo bien. Mira esos atardeceres aquí en el río Rapel. Lo importante para que nadie se confunda. Este es el río Rapel, que no es lo mismo que el lago Rapel que todo el mundo conoce. El lago Rapel está más lejos. Y en este lugar yo estuve súper tranquilo. No llegaba prácticamente a nadie. Estuve varios días hasta que al final llegó seguridad municipal y me dijeron aquí no se puede pernoctar. Y además por el día de hoy va a tener que pagar una suma. Así que esa fue una de las primeras veces que me echaron de un lugar, pero sin problema. ¿Qué puedo decir de Rapel? Rapel es uno de esos lugares que a mí me encantaron. Sencillamente fue como una puerta de inicio a ese viaje más desconocido. A esas localidades que yo no estaba acostumbrado a recorrer. Yo la verdad es que nunca he recorrido mucho el campo, el valle de nuestro país. Y este fue como un primer acercamiento y me llamó harto la atención. Este es un lugar muy muy bonito, muy completo y que pude disfrutar durante un par de días. Donde estuve acompañado solamente de perritos, de animalitos, de los cisnes, de las garzas. Y donde me acompañó también el sol de buena manera. De hecho el tiempo estuvo muy muy rico. Me pude tirar al río, pude caminar tranquilamente, sentarme al sol, lavar y secar ropa. Y esto no tenía nada que ver con lo que iría a suceder a continuación. Porque el siguiente lugar que voy a destacar... A ver si lo adivinas primero. Pero ya vas a ver como el sol no me acompañó ahí. Así que vamos con el siguiente lugar. Número 2 en la lista. Y completamente cubierto. Gris. Se alcanza a ver por acá un poco los acantilados. Increíble. Que pasé desde Rappel a este lugar. Si no adivinaste, esto es La Boca. Y esta es otra desembocadura. De río como tantas que hay en Chile. Y esta es la primera desembocadura de la región de O'Higgins. La desembocadura del río Rappel. Donde yo me estaba bañando al sol recién allá en Rappel. Bueno, esto desemboca justamente aquí en La Boca. Y una de las cosas que más me gustaron. Si tú ves ahí ese punto blanco arriba del acantilado, ese es mi furgón. Entonces las vistas que tuve hacia el mar a mí me volaron la cabeza. El sol no acompañó. Y aquí también es donde comencé a tener mis primeras problemas con la carga eléctrica. Porque yo uso paneles solares para alimentar las luces, el refrigerador, la bomba de agua, de todo. Entonces como aquí los días estuvieron tan tan nublados, muchas veces me quedé sin luz. Y yo no sabía en esa época muy bien cómo funcionaba el sistema eléctrico. Cuáles eran las cosas que podía hacer y cuáles no. Entonces creo que si una lección me enseñó a estar aquí en La Boca. Fue justamente eso. El problema es que esta lección yo la aprendí demasiado tarde. La aprendí lamentablemente mandándome una tremenda rana con mis baterías. Y gracias a este mal uso que básicamente se traduce en que yo dejaba conectado, mantenía conectado y funcionando mi frigobar. A pesar de que, como se ve aquí, no había casi nada de sol. Y la energía de las baterías, la carga, la batería era muy baja. Entonces básicamente yo ocupaba toda la energía de las baterías hasta que las baterías quedaban sin energía. Y esto mata las baterías. Esta es una de las lecciones que aprendí durante el viaje. En esa época yo no la sabía. Entonces luego una de mis dos baterías murió. Y tuve tremendos problemas por eso. Pero aquí en La Boca también, para mí fue un gran logro. Porque fue la primera vez como me ven ahí, la primera vez preparando un queque. Entonces una de las grandes ventajas que tengo en mi furgón es que tengo un horno. Entonces puedo preparar un montón de cosas. Y entre ellas dije, ¿a qué voy a estar comprando tantas galletas? Yo la verdad es que consumo harto azúcar, especialmente en la noche. Me dan unos bajones de azúcar. Y estaba comprando galletas a cada rato. Todos los días, a cada rato. Y dije, voy a intentar preparar algo por mi propia cuenta. A ver cómo me queda. Y como se hace hoy por hoy, con tantas cosas, uno busca cómo solucionar el problema. En este caso, cómo la receta de cómo hacer un queque en YouTube. Y ahí estaba la respuesta. Así que apliqué la receta de una amiga chilena, que no recuerdo cómo se llama. Y la verdad es que quedé bastante, bastante conforme con el resultado. Yo no me tenía mucha fe cuando preparaba todo esto. A todo esto, imagínate cómo estaba de frío. Porque yo estaba súper arropado, hasta con gorro preparando todo esto. Porque quería mantener la puerta abierta. Y este fue el resultado. Un queque que en esa primera salida del horno quedó un poquito crudo. Yo no sabía muy bien cómo calcular esos tiempos. Luego lo tuve que meter de nuevo al horno y ahí después salió bien. Entonces la boca para mí fue... Fue como pasar a otro extremo. En cuanto al tiempo. Porque en Rapel fue full verano. Y llegué aquí a la boca y no vi el sol. En mucho, mucho tiempo. Entonces lo que pasé aquí me dejó grandes enseñanzas. También me dio una tremenda lección en cómo yo iba a enfrentar el frío, el viento, las heladas. Y ahí creo que fue cuando yo decidí el frío no me la va a ganar. Yo no voy a empezar a cerrar las puertas de mi furgón. Porque la gracia de vivir esta vida es para mí, personalmente, abrir las puertas, abrir las ventanas. Tratar de hacer mi vida fuera del vehículo en vez de adentro. Y cuando estoy adentro, por ejemplo, cocinando. Tratar igual de estar bien conectado con lo que sucede afuera. Especialmente cuando uno tiene una vista tan espectacular como la que yo tenía allá en la boca. Entonces creo que ahí yo decidí, cuando yo tenga frío, yo no voy a sacrificar este aspecto del viaje y me voy a abrigar simplemente. Y así lo he venido haciendo durante todo el viaje. Básicamente abriendo todo lo que haya que abrir. Mirando el paisaje, disfrutando del aire fresco. Y batallando con el frío, abrigándome lo necesario para que se me pase el frío. A veces quedo con frío en las patitas igual, pero eso es algo que ya lo tengo bien asumido. Bastante asumido. El siguiente lugar que quiero destacar de mi viaje aquí en la región de O'Higgins. Es uno de esos lugares especiales para mí porque aquí es cuando yo empecé a entender el campo de nuestra tierra. Y la verdad es que nunca había recorrido mucho los valles centrales, el campo. Y aquí empecé a maravillarme con los pueblitos pequeños. Así que a continuación te presento el lugar número 3 de esta lista. Y esto es LOLOL. Y la importancia que tiene para mí LOLOL es que me enseñó un poquito a entender la lógica del campo. Que yo desconocía, la verdad es que nunca había pasado mucho por el valle central en Chile, por el campo chileno. Y mire esas construcciones, algunas devastadas por el terremoto del 2010 y otras totalmente en pie y bien cuidadas. Esos corredores internos, esos techos de tejas, esas vidas, esas plantas. Y la verdad es que aquí empecé a valorar también los atardeceres en el campo. Mira eso. Ver cómo se pinta el cielo en este sector del país. Y lo otro es la compañía de mi bicicleta. Este viaje no hubiese sido el mismo sin recorrer estos lugares de esta manera. O sea, llegar a veces a sectores un poco más difíciles de llegar con el vehículo y llegar pedaleando. También otra forma de botar tensión es de desconectarse un poco de la realidad de la ciudad. Yo vivía en Santiago, entonces... Bueno, igual salí en Santiago a andar harta en bicicleta, pero aquí en el campo es otra cosa. Y Lolol fue como un lugar donde pude entender las cosas lindas que tiene la parte central de nuestro país. Yo siempre he sido más de mar, más de playa, pero estos paisajes son preciosos. Y estas iglesias que acompañan, que adornan siempre las plazas de armas de los pueblitos. A mí me encantan. Me encanta recorrer las iglesias. Y este pueblo en particular tenía una iglesia muy bonita, restaurada. Casi todos estos pueblitos tienen iglesias restauradas porque después del terremoto las construcciones quedan mal. Y bueno, y este es uno de los primeros acarreos de animales que vi por ahí. Esta vez con vaquitas, con terneritos, pero también he visto de caballos, de mulas. Así que bien interesante lo que sucede por aquí. Y ver esta interrupción en el camino de vez en cuando. Mucho bosque también, pero lo principal de estos lugares son las construcciones, sus edificaciones. Ah, tienen también bonitos miradores. Pero este tipo de construcciones. Y qué bueno ver que se mantienen en cierta medida. Mantienen sus fachadas. No conocía estos lugares en su interior. Pero este lugar en particular, cercanías de Lolol junto con Paredones, creo yo. Son los dos lugares que tienen mejor conservado el patrimonio arquitectónico. Sus construcciones son preciosas. Y creo que es algo muy, muy bacán para ver. Bueno, y también algo súper interesante que me pasó aquí. Y es que fue la primera vez que me sentí solo haciendo este recorrido. Que sentí al peso de la soledad. De uno de repente estar permanentemente en contacto, rodeado de gente. Y al llegar aquí a Lolol me acuerdo que me sentí bien solo. Pero aún ahí, aún a la distancia de repente. Una llamada telefónica, una compañía a distancia. Hace bastante bien. Lolol fue una ciudad que a mí me encantó. Que dejó la vara bien alta para los lugares que vendrían a continuación. Y básicamente porque, como ya me venía sucediéndose un poquito atrás. Eran los momentos iniciales para poder conectarme con ese Chile pequeño. Ya hoy por hoy yo sé que mi viaje es un recorrido principalmente por el Chile rural. El Chile pequeño, eso que yo denomino el Chile lento. Y eso comprende hoy por hoy, yo diría que el 90% de mi viaje. Yo casi no paro en las ciudades más grandes, digamos. O si paro en ellas, por lo menos no pernocto dentro de ellas. Pero Lolol fue una de esas sorpresas y una preparación para conocer esta parte del valle. Esta parte más desconocida para mí. Y luego de pasar por el valle, me interné en la montaña. Y quiero presentarte a continuación uno de mis lugares favoritos de este viaje. Este es el número 4 de la lista. Y este lugar, bueno, son dos lugares que te quiero mostrar. Dos en uno. Que están muy cerca. El primero es Puente Negro. En la región de O'Higgins, que está a las afueras de San Fernando. Y luego las Termas del Flaco. Esto es Puente Negro. Y es genial estacionarse al costado de este camino. Al otro costado corre el río. Pero esta época otoñal fue maravillosa. Porque el sonido del río, las tonalidades de las hojas cuando las golpea el sol. Esos contraluces. Y las montañas de fondo. Increíble, impresionante. El viento, la brisa. O sea, creo que la calma de este lugar, que yo desconocí absolutamente, me golpeó un pacto. Fue una linda preparación antes de llegar ya a lugares más retirados hacia arriba. Como no son las Termas del Flaco. Pero me encantaba este susurrar del río. Las tonalidades doradas y rojizas de las hojas. Muy bonito. Yo me dediqué mucho a recorrer este... A recorrer sus calles. A comprar en almacenes pequeños antes de subir por este camino. Hacia Termas del Flaco. Este es uno de los caminos complicados. Porque como se ve, el camino no está asfaltado y está en bastante mal estado. De repente uno se topa también con estos otros acarreos de animales. Con estas cabritas. Pero finalmente el camino sube y sube y sube por la montaña hasta llegar hasta Termas del Flaco. Esta pequeña, pequeña localidad. Que tiene como gran atractivo sus termas. Estas termas que también se pueden utilizar durante la noche. Creo que yo pagué 5.000 pesos por la entrada en la noche. Y es un lugar de mucho relajo. Yo ni siquiera pagué estacionamiento por acá. Me estacioné al lado de un camino con una vista espectacular. Justamente es el lugar donde pasé esas primeras noches. Creo que estuve allá unas dos noches. Pero la verdad es que también había campings. Pero como ustedes saben, yo he decidido que quiero quedarme en lugares que yo mismo encuentro. A lo largo de este viaje. Y no pagar por el camping ni estacionamiento. Había una serie de trekking muy muy lindos en este lugar. Y aquí yo fui a hacer el trekking hacia las huellas de dinosaurios. Y desde lo alto el pueblo se ve así. Es muy muy pequeño. Hay una central hidroeléctrica por ahí. Y esas son las huellas de dinosaurios que se pueden ver en un murallón. Que ya a esta altura está bastante en vertical. Pero porque ahí tienen unas huellas gigantes. Gigantes de dinosaurios. Cuando yo pasé por ahí, había gente encaramándose en el murallón. Tratando de tocar y de subir por ese murallón. Pisando las pisadas de dinosaurios. No hay que hacer eso. Hay que cuidar estos lugares. Y hay que observarlos. Fotografiarlos. Pero no acercarse a ese lugar. Hay que hacer daño. Y esta es la vista del murallón. Una vista más amplia. Y es un lugar súper bonito. Y aquí ustedes también conocieron a Claudia. Quien me acompañó durante una buena parte del viaje. Y hicimos juntos ese trekking. Y también disfrutamos esa noche de las termas. Un muy bonito lugar en termas del flaco. Sin embargo, tuvimos un gran percance. El camino está tan malo que en cierto momento. El vehículo se pegó unos saltos. Se pegó un golpeteo. Y paró el motor. Por favor, estos amigos me ayudaron a salir del paso. Y uno siempre encuentra ayuda. Como me sucedió ahí. Entonces, hubo un poco de temor. Un poco de nerviosismo ahí arriba. Pero luego pude bajar, volver hasta Puente Negro. Donde me encontré con estos amigos catupines. Que ni siquiera me dejaban entrenar. Ese perrito lo único que quería era jugar. Y no me dejaban ni siquiera pescar las mancuernas y entrenar. Un nuevo acarreo de animales. Por esta zona son actividades del día a día. En esta oportunidad con caballitos. Que no solo pasaban por el lado del vehículo. Pasaban por el otro lado. Pasaban por delante. Y de repente pensé que me lo podían topar. Que me podían pegar un rayón. Pero los animalitos siguen su camino nomás. Así que una muy, muy, muy bonita zona. Es la de Puente Negro. Y sobre Puente Negro. Sencillamente decir que es un lugar. Adentrándose en la montaña. Es un lugar muy campesino. Con mucho ganado. Donde yo al principio estuve en ese lugar. Que mostré al comienzo. Al lado del río. Pero esta fue también la primera vez. Que me agarró una lluvia. En el viaje. Entonces tuve que lidiar con las primeras aguas. Ver como respondía. El techo que no se lloviera. Que todo adentro estuviera sequido. Afortunadamente me fue bien con eso. Y también tuve que empezar a tomar decisiones estratégicas. Como por ejemplo. No quedarme al lado del río. Que era un sector más arenoso. Y que quedaba al fondo de una pendiente. En la cuenca del río. Y subir a lugares más altos. Y esa es una buena decisión. Una buena política. Que siempre he seguido tomando. Cada vez que me ha topado lluvia. Jamás quedarse en partes bajas. Siempre subir a partes más altas. Y así prevenir cualquier tipo de... Por ejemplo. Patinar. Al querer subir con el vehículo. Quedarse embarrado. Cualquier tipo de percance. El siguiente y último lugar que quiero destacar. Aquí en la región de O'Higgins. Es un lugar ya en la cordillera. Es un lugar que está muy cerca a la mina El Teniente. Y este lugar a mí me fascinó. Me quedé un montón de días por ahí arriba. En la soledad de la montaña. Con esos atardeceres que ya te los voy a mostrar. Por favor hacia el final de mostrarte estas imágenes. Pon atención en las tonalidades del cielo. Simplemente maravillosa. A continuación te muestro el quinto lugar favorito para mí en la región de O'Higgins. Esto es Coya y Puente Chacalles. Y lo primero es cuán arriba llega la locomoción colectiva. Como ese bus. Es a mí creo que se ve ahí. Y que es el único medio de conexión muchas veces con la gente que vive en lugares tan retirados. Mira este aire a pueblitos chicos, pueblitos pequeños. Y seguí ese camino y me fui más que a Coya. Me fui hacia Puente Chacalles. Además conocí un antiguo pueblito minero. Que queda ahí al frente de Coya. Pero quiero destacar en realidad este otro sector. En Puente Chacalles yo lo disfruté mucho. Porque era un anfiteatro con unas postales de sus montañas. Con el río al costado. Que era precioso. Entonces esta fue mi llegada en un día nublado. Pero al día siguiente se despejó todo. Y dejó a la vista todo este paisaje precioso. Que daba... Que uno lo inspiraba un poco a tomar la bicicleta y mandarse a cambiar. Y justamente eso fue lo que hice. Tomé mi bicicleta y fui hasta este mirador. Que quedaba arriba de una subida de caracoles. Así que una vista preciosa del cajón del río Pangal. Que es el que se ve por ahí. Y luego cuando uno sigue subiendo a la montaña. Se empieza a topar con las últimas personas que viven por ahí arriba. Y a estas montañas. O sea aquí es cuando la cordillera de los Andes te empieza a decir. Aquí estoy. Estoy cerca. Así que respeto. Y este es el fin del camino. Yo pedaleé hasta que se acabó el camino. De ahí hacia allá. Como se puede ver por los retreros. No se puede pasar. Y solamente las montañas. Diciéndote presente. Y dándote una imagen de lo lejos que tú estás en ese momento. Que si sigues hacia allá directamente te internas en la cordillera. Yo preferí no hacerlo. Hay que ser responsable también cuando uno anda pegaleando. Ver los paisajes. Muchas veces disfrutar un ratito. Unos minutos. Y luego también ser bien consciente con cuánto te va a demorar la pegaleada hacia abajo. Yo en este camino me topé incluso con culebras. Y animalitos que no estoy acostumbrado a ver. El sector Las Cayanas por ahí arriba es precioso. Con este río. Los ríos siempre fluyen bien caudalosos. Y bien bonitos cuando están cerca de la montaña. Así que definitivamente uno de mis lugares favoritos. Muy, muy, muy especial. Estar por ahí arriba y sentir el silencio. Cuando ahí ya empezaba a pegar bastante fuerte el viento también. Y se sentía lo fresquito del aire. Al regreso a mi furgón cayó el atardecer. Y quise hacer unas tomas con drone desde la altura. Mira esto. Mira lo que eran estas vistas allá en el Puente Chacalles. A todo esto hay un parque nacional ahí muy cerca. Hay un punto bien atractivo para los que nos gustan las actividades outdoor como trekking. Rodeado de estas montañas preciosas. Rodeado de puras cosas buenas. De puras cosas lindas. Así que... Y a estos atardeceres. Increíble, impresionante estas tonalidades. Como el sol encendía el cielo. Y se negaba a irse durante varios minutos. Esta es una obra mágica para allá arriba. Y es esta una de las razones por qué Coya y el Puente Chacalles. Fue uno de mis lugares favoritos en la región de O'Higgins. Yo recorrí un montón de lugares. Podría nombrarte Coltauco, Ñigüe, donde lo pasé muy bien. Podría nombrarte Pichilemu, Boyeruca. Lugares muy bonitos. Pero por algo estos lugares quedan en la retina. Estos lugares se destacan y uno los recuerda siempre. Mira mi casita ahí al borde del río y al pie de las montañas. Increíble. ¿Te gustaron estos lugares? ¿Refieres otros en la región de O'Higgins? Cuéntame en los comentarios. Dale me gusta a este video. Y si no estás suscrito aún, suscríbete inmediatamente. También considera hacer una donación en litros de combustible. Con tan solo un clic aquí en este link. Tú puedes comenzar a aportar litros de combustible para permitirme a mí llegar más lejos en este viaje. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo video con los mejores momentos de la región del Maule. Nos vemos en la ruta.